Música Qué bueno que llegaste, mi amor Te ves increíble Qué bueno que te guste, mi amor Porque esta noche quiero que sea inolvidable Ay, ya está siendo inolvidable Te lo juro, muchas gracias Muchas gracias por invitarme a esta sorpresa Para salir de la rutina y toda la tontera Tenés toda la razón, mi amor Por eso estoy segura que te va a encantar lo que te tengo que decir Dígame lo que quieran mientras yo le saco toda la rutina Escúchame ¿Qué? ¿Qué? Te voy a hacer caso ¿Por qué? Voy a trabajar menos en la empresa Para estar más tiempo en la casa Pero qué raro, la última vez que te lo dije Tú casi me sacaste los ojos Ah, bueno Lo estuve pensando mejor Y pienso que es una muy buena idea Así que puedes darle todo mi trabajo a Benjamín No me importa Total, dentro de poco tiempo Ya no voy a estar disponible A ver, a ver, un momento Esto me suena bastante raro ¿Cómo que no vas a estar disponible? No me digas que te vas a ir a trabajar con la copete No, que eres tonto, no No, no, no No tiene nada que ver con el trabajo Es algo mucho más importante Necesito que me ayudes Quiero que te concentres Porque esta noche Vamos a empezar nuestra campaña para tener un hijo ¿Un hijo? Sí Volernos en campaña para tener un hijo Pero te volviste loca ¿Por qué? Yo lo estaba pensando Y siento que es el momento perfecto ¿El momento perfecto? Sí ¿Cómo? Pero, pero ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Nos acabamos de casar O sea, ¿no te parece un poquito apresurado? Oye, perdona Pero lo que yo recuerdo Es que los dos estábamos de acuerdo En que apenas nos casáramos Íbamos a tener hijos ¿O qué? Toda esa charla que tú me dabas De la familia feliz Era para que me olvidara Las chanchadas que me habías hecho No, no No, no, mi amor Pero no sé Uno dice cosas Y después pasan otras Y las cosas cambian O sea, de verdad O sea, no es necesario No, a ver No vamos a echar a perder Nuestro matrimonio Por esta tontera Ah, sí Y lo vamos a echar a perder Porque tú no cumplas tu promesa Llego O sea ¿Cómo puedes ser tan chanta? Es lo mínimo que me merezco Por ser tu esposa Es mi derecho A ver ¿Es tu derecho? Sí O sea O sea No O sea Porque Ni siquiera me lo estás pidiendo Me lo estás exigiendo Pero ¿Qué mierda te has creído? O sea Perdóname ¿Tú creías que Así poniéndote linda Y en una pieza increíble Tú me podías hacer una encerrona? No, mi amor Tú sabes perfectamente Que lo que más me carga en el mundo Es que me agarre pa'l huevero No puedo creer que te pongas así, Diego O sea La que se debería enojar soy yo No tú ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a salir O sea Cambié de opinión ¿Sabes? Ya no tengo ningún interés De estar aquí En esta pieza contigo ¿Por qué? ¿También? ¿También vas a armar un escándalo? ¿Porque lo estoy diciendo? No, mi amor O sea Te juro que te iba a decir Pero Pero ¿Pero qué? A ver Pero preferiste seguir mintiendo Hasta que la hueona La señora se diera cuenta ¿Verdad? No, mi amor Pero entiende O sea Con toda la pinta de mono Que te mandaste por mi pega O sea No sé Me dio miedo ¿Me dio miedo? Ay Por favor Cristóbal O sea Sea hombrecito Asume tus errores Y tus mentiras ¿Qué más hay? ¿Qué me estás ocultando? Más fotos Una sesión hot Con tu fotógrafa favorita ¿Qué? No, mi amor Nada Entiende nada Tú sabes que yo nunca pondría en peligro Nuestra relación Ah ¿Y mentirme No es poner en peligro Nuestra relación? Mi amor Obvio que no O sea ¿Qué querés que te diga? Bueno Tú tampoco me lo hiciste tan fácil O sea Me ninguneaste mi pega Te pusiste extensa Con el asunto de la manda Mi amor Mira ¿Por qué no empezamos todo esto de nuevo? Nos olvidamos de lo que pasó Y yo te prometo Que no te voy a mentir más Y tú no me hacías atado Bueno ¿Qué sabes lo que pasa? Que para ti es súper fácil decirlo Pon la cresta Lo de todo Como Santiago no está empapelado De fotos mías en pelota Entiende que si me busqué esa pega Fue para poder aportar en esta casa Y para que no tengamos que ir del imbécil de Diego Tanto te cuesta entender Sí, me cuesta ¿Y sabes por qué me cuesta? Porque si tu trabajo no tuviera nada de malo No tendrías nada que ocultar Así que prefiero mil veces comer Con la plata de Diego Que con la plata que tú te ganas Empelotándote para los demás ¿Te quedó claro? Así que Renata se va a divorciarte, Joaquín Sí Por lo visto abrió los ojos y Bueno, tomó la decisión O sea que yo siento que es lo mejor que puede hacer Me imagino esa pobre guagua Con qué trauma se creería Sabiendo que tiene un papá tan desquiciado como Joaquín Bueno Si lo reconoce Porque como es tan enfermo Parece que no Lo bueno de todo esto Es que nosotros no tenemos pito que tocar en ese tema Es más No deberíamos estar hablando de eso Así que vamos a cambiar de tema Porque la palabra Joaquín o Renata No la quiero escuchar en mi vida Ya quedamos ya Yo lo siento, Rosario Pero La Renata me pidió Que la apoyara en el tema del divorcio Y Quiero hacerlo Pero por favor Si nosotros Quedamos en no meternos más en su problema ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué querés que haga? Que la deje sola Bueno, no sepa Pero la única forma de ayudarla Que sepa yo en un divorcio Es que tú fueras ya abogado ¿Eres abogado? No, listo No le voy a ayudar Ya, pero entonces dime A ver, ¿qué se supone que hago? ¿Sí? ¿La dejo sola? Haciendo que este hueón Transforme su embarazo en una tortura ¿Yo no puedo hacer eso, Rosario? Yo no sé tú Pero mi conciencia Me obliga a estar al lado de ella Apoyándola, acompañándola Y no te estoy pidiendo permiso Te estoy contando Para evitar problemas posteriores ¿Está claro? Hazme caso, Franco Franco, vijito y te llamas Hazme caso No te cases nunca Las miras son como los cuervos Si no te sacan los ojos Te van a meter con otro Ay, Dios santo Salud Salud por mi doble experiencia Hazme caso, Franquito Hazme caso, por favor Me vas a creer que una Me está pidiendo un cabrón chico Y la otra Se metió con un cabrón chico No, no, no Son intolerables Las minas O sea, las minas Nunca van a estar conformes Con lo que tienen Siempre van a querer Lo que no tienen Un ron, por favor ¿Lorito? ¿Te digo? ¿Tú? No, pero no O sea, como Tú vas a tener un hijo No O sea, si ni siquiera Te preocupaste de los nuestros Cuando eras joven No No, no se discuta Por favor O sea, me voy a decir Que no te acuerdas Las tormentas pichangas Que teníamos en la playa Y esa para allá O sea, la tormentita al arco Ahí, tú Como agrandándolo en la mano Que estás jugando jambor Hay que empezar No, pero de todas maneras Hagamos salud 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 por eso Así que sí Pero no De todas maneras No te imagino Echar un cabrón chico O sea, no Diego ¿Por qué no? Te desmayaría De viejo O sea No, no Perdón Se me olvidaba Que no es de viejo Que te desmayas Es de estrés Qué feo Qué feo Loretto ¿Cómo? Y tú Por favorito A ver O sea, si se te llega a ocurrir Tener un hijo con Cristóbal No, es que va a ser muy bueno ¿Cierto? Porque vas a poder compartir Los pañales Sí No, y el primer día De la madre Va a llegar feliz Y así Mamá, mamá Tu silla de ruedas Era la Fundación La Rosa Salud ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dije algo mal? No No Me estaba Tratando de acordar De la última vez Que nos reímos así Los dos juntos Y No me acuerdo Yo tampoco Se me había olvidado Que tú No solo eras Un hijo de puta Y vengo llegando hasta ahora Porque me quedé trabajando Hasta tarde a la oficina Por eso vengo llegando Un poco Atrasado No te he podido explicaciones Me da lo mismo Si te quedé ahí trabajando En tu cama Tirando con tu amante Me da lo mismo Te llamé porque necesitaba Hablar contigo Un tema urgente Y mientras antes Lo hablemos mejor Para los tres ¿Perdón? ¿Dijiste los tres? Perfecto Estamos avanzando ¿Ya asumiste Que hay otro hueón? Un buen paso adelante Qué bueno No, imbécil Cuando hablo de los tres Hablo de ti De mí Y de nuestro hijo Ah Ah De la guagua Que me quería encaletar Ah, perfecto Sí, dale Ni un problema Mira, difícilmente Te podría querer encaletar Algo que por naturaleza Es tuyo Fíjate Ah, no, perdón A estas alturas Por desgracia Es tuyo Y sabes que Cuando tú me dijiste Que quería conversar conmigo Yo me imaginé Que íbamos a hablar Como, no sé Como dos pelotudos adultos Pero si seguís Con el cantito De que la guagua es mía Dijémoslo hasta acá ¿Ok? No, relájate Relájate Ey De ahora en adelante No voy a escuchar Hablar más de esta guagua Esta guagua Porque estoy 100% segura Que es tuya Llamé al abogado Hoy día partimos Con los trámites Del divorcio No te quiero ver más En mi vida Y no quiero que conozcas A esta guagua Nunca Mentiroso No Mentiroso No estás diciendo Que estás curado No Estás curado No, de verdad Estás muy linda No sé Tienes algo distinto Pero que te queda muy bien Debe ser que me liberé de ti No No sabes justo Si no lo pasaste tan mal En nuestro matrimonio No No O sea Incluso me estoy acordando De esa noche En Holcón Cuando te las diste De gilipi Te digo Calla No No, que plan Ya Ya Que cosa Que noche Y fueron varios Ya Fueron varios Ya, pues no siga No No, tú puedes Estar Desconforme con muchas cosas En nuestro matrimonio Pero en la parte sexual No tienes nada que decir Nada Ojalá que hubiera sido recíproco Así No habrías tenido la necesidad De tirarte en medio chile Ay, no No Que yo haya sido un pelotudo En el matrimonio No significa Que no me haya gustado Lo que tenía en la casa No Es más Me atrevería a decir Que frente a la larga Lista que tengo Para comparar Tú sigues siendo Inigualable ¿Cambiamos el tema mejor? No ¿Por qué? Yo estoy feliz Recordando De verdad Sí Incluso No sé Me gustaría ir a un lugar Más íntimo Para ver si Podemos seguir Estás recordando ¿Te parece? ¿Qué te puedo decir? Te felicito No llevaste ni seis meses Trabajando en Elizalde Y ya aprendiste a hacer la movida Para dar vuelta a la tortilla A tu favor En realidad eres muy buena alumna ¿De qué movida me estás hablando? Te estoy hablando De nuestro divorcio Mira, yo no soy tan tonto Ya trataste de meterme una guagua Ahora quieres divorciarte Para salir dignamente De este atajo Que tú misma armaste A ver, no me estás entendiendo Terminamos No vas a conocer nunca A tu hijo ¿En serio? ¿Me estás hablando? ¿En serio? No voy a llevarlo nunca Al colegio No voy a llevarlo nunca A jugar a la pelota A la plaza ¿En serio? ¿En serio? No, gente Estoy mucho más enfermo De lo que yo pensé ¿Yo estoy enfermo? Ah, perfecto Ya ¿Tú quieres que nos divorciemos? Perfecto Entonces Vamos a firmar los papeles No tengo ningún problema Si tú esperabas Que yo te pidiera de rodillas Que no nos separáramos Que yo me hacía cargo de esa guagua Aunque no sea mía Olvídalo Si eso es lo que esperas Olvídalo No, a estas alturas del partido No espero nada de ti Simplemente quería decirte En qué situación estamos ¿Para qué pudieras salir a celebrar? A tirar con tu huevón amante A armar la casita Qué sé yo A tirar con quien se te pare la raja Porque eso es lo que quería Y no en el fondo Sí Esa es la vida que quiero tener Una vida libre Sin críos que me hayan amarrado Críos que no son míos ¿Algo más que decir? Chao entonces Es puta ¿Y? ¿Qué me dices? No, no Diego No, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Los dos somos adultos No tienes por qué comportarte Como la Carmelita de San Rosé O sea, nadie se tiene que enterarse Eso es lo que te preocupa No, no es eso lo que me preocupa Entonces, ¿qué? Vas a decir que no tienes ganas Dejémonos de huir a Loreto Los dos queremos estar juntos Además que O sea, creo que nos haría muy bien Después de lo mal que le hemos pasado Un reencuentro Así para ¿Sí? Limar las perezas ¿Y la Susana? La Susana no tiene nada que ver en esto Yo te dije Lo nuestro va más allá De cualquier relación que haya tenido Yo necesito estar contigo Piensa Tenemos la oportunidad Ya, Loreto O sea, se te nota que tienes que ir Que no quiero tener problemas Pero yo tampoco Yo tampoco Mira, te prometo La mayor discreción del mundo ¿No te vas a arrepentir? ¿Qué me dices? ¿Vas a hacer lo que realmente quieres? ¿O te vas a arrepentir toda la vida De no haber tomado esta oportunidad? ¿En serio? Ay, qué pena No, no, no No, no No sé tanto No, no Pero tanto, 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 tanto Tanto de ver este cuerpecito No, no, no No, no No quiero Yo no lo puedo hacer Esto que estoy Ay, no, no, no No piense en eso Ay, qué pena No, 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 yo no soy como tú. Me voy a ir. Loreto, Loreto. 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 ¿Dónde andabas? Es tardísimo. Sí, sí, Susana, sé que es tarde. Oye, pero hasta... Buenas noches. Un pesado. Un pesado. Así que la Susana salió temprano, Lloyita, ¿eh? Sí, don Diego. Permiso. Adelante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué mierda está haciendo este pendejo aquí? ¿Qué? Todo se pasó. No, de verdad se pasó y ya no lo entiendo. Perdón, ¿tú no sabías? Por supuesto que no. No sé. Debe estar muy necesitado. ¿Alguna razón tiene que tener padre? No, perdóname, Rosario. La única razón es que tu hijo fue y seguirá siendo siempre un degenerado. Y esto lo confirma, nada más. ¿Tú te das cuenta que esto es muy grave? No solamente para esta empresa, para la imagen de esta empresa. O sea, para mis hijos. ¿Cómo les explico yo que su madre decidió casarse con un extincionista? ¿Por qué? ¿Ellos te dijeron algo? No, Rosario, no. Pero, o sea, no va a pasar nada. O sea, la imagen de tu hijo está por todas partes. Ay, no sé. Igual los cabros son tan impredecibles ahora. Son menos cartuchos, más liberales. A lo mejor no lo toman tan mal. No sé, Rosario. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Tú crees que es muy chistosito que todo el colegio se cague la risa de mí porque saben que mi mamá está casada con este hueón? No, mamá. Yo hace rato que soy mayor de edad y no tengo por qué darte explicaciones a ti. Soy tu madre por la cresta. Y aunque tuvieras 80 años y vas a salir en pelotas por todo Santiago, tienes que por lo menos hablarlo conmigo. A ver, vieja, te comunico que yo ya lo hablé con mi mujer y con eso basta y sobra. Genial, porque como la Loreto es un referente increíble de moralidad, seguramente la de Génera te aplaudió de pie porque saliste en calzoncillo. Vieja, por favor, esta es una pega como cualquier otra. No armemos tanto atado. No, mi amor. Yo hace muchos años que trabajo en una pega como cualquier otra. Y aunque ganara un moco, no trataría de ganar más plata saliendo en calzoncillo. Uy, discúlpame, vieja, por no tener esa pega tan maravillosa de estar lavándole la imagen a todos esos empresarios corruptos. Aparte, vieja, esta es una campaña como cualquier otra. No armes tanto show. ¿Qué te pasa, mi amor? Tú eres un cabro bueno, un cabro inteligente. ¿No te das cuenta que con todas estas cosas que estás haciendo, lo único que logras es que me avergüence de tener un hijo como tú? Sí, Loreto, tu hijo. Un cabro como de 16 años. ¿Te acuerdas de él? ¿Te has parecido a mí? ¿No? Bueno, él anda muerto de vergüenza por la vida. Porque al pelotudo con el que se te ocurrió casarte no encuentra nada mejor que andar apareciendo en pelota por la vida. ¿Y qué querés que hagas? ¡Habla con él, Lorentito! ¡Habla! ¡Dile que deje de hacer pelotudeces! ¿Sabes qué, Diego? Yo no tengo por qué discutir este tema contigo. ¡Qué nada! No, es que vas a tener que aguantarme nomás. Lo siento mucho. Porque Damián no tiene por qué aguantar, además del trauma que significó tu matrimonio con el idiota, este tipo de humillaciones. ¿Qué te pasa? ¿Sientes mal? No, 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 no. Me siento bien. Parece que fue mucha bicicleta. Ay, ¿sabes qué, Diego? Mira, Cristóbal lo está haciendo porque necesita Lucas. Ya está. Ay, pero ¿quién Lucas, por favor? Si con la plata que sacaste del divorcio, o sea, le alcanza más que suficiente. Bueno, pero él no quiere vivir con tu plata. Quiere aportar en la casa y... Y la única forma en que puede hacerlo y además seguir estudiando es en un trabajo apartado. Bueno, si tiene tanto interés en trabajar, si quiere ser el hombre de la casa que vaya a hablar conmigo, yo le puedo dar una pega bastante más decente que esa otra idiota. ¿Estás hablando en serio? ¿Tú vas a ayudar a Cristóbal? No. No, no te confundas. Si yo hago esto, es única y exclusivamente para que mi hijo deje de pasar vergüenza por culpa del pelotudo de su primo. ¿Me entiendes? Mamá, no te estoy mintiendo. Yo no le pedí a Miguel que me llevara a vivir con él. Camila, está más que claro que le fuiste a llorar a tu tío Miguel por las penurias que te hacemos pasar, ¿no es cierto? Cualquiera diría que te torturamos o te hacemos hacer trabajo forzado. A ver, ¿a quién más piensas llamar? ¿Al Servicio Nacional de Menores para denunciarme? Mamá, para. ¡Para tú, niñita! Mira, escúchame bien. Si hay alguien que lo está pasando realmente mal en esta casa, es tu papá y yo. Porque tú, claro, tú puedes andar tranquila por la vida, así, en total, ya tiraste la bombita. Ahora, si me vas a decir que te bajó el cargo de conciencia o el sentimiento de culpa, porque no puedes soportar que en tu familia esté quedando la cagada, porque tú abriste la boquita, bueno, mi amor, es tarde. Deberías haber pensado en lo que ibas a decir. Mamá, para de tratarme así. Y tú para, para de hacerte la víctima con tu tío Miguel, mi amor, y no lo metas en este cuento. Si él se mete y me quiere llevar a vivir con él, ¿no te parece que es porque le importo? Por lo menos le preocupo más que a ti. Ay, no. A ver, siéntate acá, niñita. Ven, voy a pedir algo. Yo lamento tener que ser tan directa para hacerte abrir los ojos y veas las cosas tal cual son. Pero la verdad, mi amor, es que tú, a tu tío Miguel, le importas un soberano bleu. Es más, te está utilizando. Te está utilizando para cagarme a mí, para molestarme a mí. ¿Te das cuenta? Yo lo lamento, Camila, pero los tipos como Miguel nunca van a ser buenos padres. Así que métete eso en la cabeza. Perdón. O sea, lo que tú me estás diciendo es que le vaya a pedir pega a Diego Loreto por la cresta que tenía en la cabeza. O sea, que me vaya a humillar frente a los pies de ese hueón. Pero Cristóbal no se trata de humillarse, por favor. O sea, Diego te está ofreciendo amablemente un trabajo, eso es todo. Amablemente. Diego no conoce esa palabra, Loreto. Aparte, ¿qué le importa a ese hueón si yo me saco fotos en pelota vestido de payaso? Por lo menos una pega honrada, mucho más digna que estar limpiando en la imagen a todos sus políticos chanchos. Ese es el trabajo de tu madre, de tus tíos y el que te dio de comer durante muchos años, Cristóbal. ¿Ya? Y es bastante más decente que andar empelotándose en el octavo Santiago, perdóname. Sí, ese es tu problema, ¿cierto? Que mi trabajo no es decente, eso es lo que pensáis, ¿cierto? No, no. No, estoy pensando en tu futuro. Si tú trabajas en el ISAL necesitan abrir un montón de puertas. Vas a poder encontrar trabajo en cualquier parte después. Mira, Loreto, que te quede bien claro esto. Yo tengo mi pega y no la voy a dejar. Aunque a ti te dé vergüenza. Aunque a ti te dé celos. Aunque tú pienses que no está a tu altura tener un marido modelo. Yo no me voy a cambiar de pega te guste o no te guste. Aparte, ¿qué onda usted? O sea, aparte de que le viene una crisis a los 40, le viene un ataque de cartuchismo. Marco. Mi amor, qué bueno que saliste de ese sucucho. Y ahora vas a volver a ser el mismo Marco de siempre, ¿verdad? Papito, qué bien vestido. ¿Quieres que te prepare algo para comer? No, amor, gracias. No tengo hambre. Me alegra que ahora te pongas a hacer algo productivo por tu vida y no sigas encerrado en esa pieza pensando estupideces. Si me tomé un tiempo no fue ni para tirármelas ni para pensar estupideces. Necesitaba reflexionar, necesitaba pensar y tomar decisiones importantes con respecto a mi futuro. fíjense que el caldo de cabeza me aclaró bastante el panorama. De hecho, creo que si hubiera podido llegar a estas conclusiones hace un tiempo atrás, mi vida ahora sería bastante más agradable. pensaste en lo que conversamos, ¿verdad? Ay, te convenciste que lo mejor es olvidar todo lo que pasó y seguir adelante con nuestra vida, con nuestros hijos. ¿Por qué no te callas, Tatiana? Déjate de repetir estupideces como si fueras disco rayado. ¿Qué pasa, Marco? ¿Tú crees que yo salí de esa pieza para aquí? ¿Para seguir siendo el pelotudo de esta historia? Llamo a Miguel. ¿Qué? Llama a Miguel, te dije. Porque hoy día tú y yo y ese caria raja que dices ser mi hermano. Vamos a aclarar varias cosas de una vez por todas. Bueno, Marco, ya que te dignaste a escucharme, quería... quería empezar diciendo que la Tatiana no tiene la culpa de nada que fui yo finalmente. ¡Cállate, weón! ¿Tú viste que yo vine aquí a que me siga metiendo el dedo en la boca? ¿A seguir escuchando tus mentiras? Marco, lo que tu hermano te quiere decir es verdad, por favor. Mira, mira, a ver, a ver, yo no tengo nada que escuchar. Los que me van a escuchar son ustedes. Son ustedes. Lo primero que te voy a decir es que esta mujer que te gustó tanto agarrarte ya no es mi mujer. Así que puedes hacer con ella lo que te dé la gana. No, tú no puedes estar diciendo eso, Marco, por favor. A ver, pueden seguir con su hueadita romántica o con su calentura, como le quieran llamar, hasta cuando les dure. Ojalá no más que ella se porte mejor contigo que conmigo, pero bueno, eso es difícil porque claramente las mujeres traidoras nunca cambian. No, tú no tienes derecho a tratarme así, Marco. A ver, perdón, ¿te vas a venir a hacer la ofendida conmigo ahora? ¿Por qué no nos sacamos de una vez por todas las máscaras y reconoces que en el fondo de tu corazón estás saltando en una pata porque no era esto lo que querían? ¿Ah? ¿No era esto lo que estaban esperando tener chipe libre para poder vivir todas las asquerosidades que tienen en la cabeza? Lo único que les voy a decir y espero que les quede claro es que la Camila y la guagua que viene en camino son mis hijos y se van a quedar conmigo porque yo no voy a permitir que ellos tengan que presenciar todas sus perversiones. No van a tener una madre pero por lo menos van a tener un padre que los quiere y que los va a cuidar de toda la mierda que tienen ustedes en la cabeza. ¿Está claro? ¿Está claro? Dile que me sentía mal que por eso no fui bueno entonces dile a ese dile a don Benjamin que en 15 o 20 minutos voy a estar allá ok ya Jessica gracias no aguanto más no aguanto más pero ¿qué pasó? no quiero ir a trabajar ya que sigue sigue enojado por todo esto del informe y eso no es que no solo eso todos los días me hace la vida imposible todos los días me sale con algo sino con quien me borra el pen trail quien me borra los archivos de mi computador personal o sea me tengo que encargar de la pega de Joaquín y de la Susana cosa que no me corresponde me humilla delante de otras personas y todo eso ¿por qué? porque no soporta la idea que tú me hayas elegido a mí en vez de él ¿pero tú de verdad crees que están así? ¿o en verdad tú no soportas y que Benjamín sea tu jefe? ¿tú crees que yo estoy exagerando? no tú me mal leíste el informe me dijiste que estaba escrito con mala leche sí, sí sí, sí estoy de acuerdo está bien pero tú ya tuviste un infarto te tienes que cuidar no puedes estar pasando malos ratos te juro que ya no sé qué hacer para parar este hostigamiento no sé qué hacer ¿pero tú eres sorda? ¿o la calentura por Miguel te derritió las neuronas? no te quiero ver no quiero escucharte ni quiero que estés cerca mío tú ya no eres mi mujer por favor las cosas se pueden solucionar de otra manera Marco a ver ¿y cómo se pueden solucionar? ¿ah? dime ¿quieres que me haga el weón? cuando ando con unos cuernos que no caen ni en el Estadio Nacional ¿ah? ¿así quieres que haga como que la vida siga así como si no hubiera pasado nada? sí, claro para ti es re fácil decirlo ¿por qué? porque es cómodo porque tú lo comido y lo bailado no te lo quita nadie y total el gustito ya te lo sacaste con Miguel ¿ah? ¿y qué tengo que hacer yo? Marquito se tiene que hacer el weón y quedarse callado para mantener la armonía familiar o sea, espatúa no seas cruel conmigo por favor tú sabes que estoy muy arrepentida de lo que hice perdóname perdóname ¿sabes qué? déjate de repetir eso porque todas esas palabritas ya parecen puras letras juntas que no significan nada escúchame yo me voy a quedar aquí a tu lado y te voy a convencer de que en realidad eres tú el hombre con el cual yo quiero hacer mi vida junto con... Tatiana, yo no quiero que hagas nada no quiero que hagas ningún esfuerzo no quiero que trates de convencerme de nada o sea, si de mí dependiera no te vería la cara nunca más y si no te echo de esta casa es solamente porque estás embarazada no me digas eso por favor, Marco somos una familia mi amor y no puedes no puedes tirar toda la mierda por un error que te repetió mil veces que estoy arrepentida por favor perdóname Tatiana pero nosotros no somos una familia y tengo serias dudas si alguna vez lo fuimos porque con la cantidad de mentiras y de mierda que hay aquí entre medio mira ¿sabes lo único que tenemos en común nosotros? dos personitas maravillosas que son nuestros hijos y que no se merecen estar en medio de esta cochinada así que lo siento mucho pero así llores grites o patalees esto se acabó muy bien reestado así que muchas gracias si no es la señora Mellado pero qué sorpresa verte por acá qué raro yo pensé que la próxima vez que te iba a ver te iba a ver con una burca tapándote el rostro porque Gaspar es un poquito celoso de idea mía ¿qué pasa? ¿qué te pasa? ¿dónde voy a ir? Fernanda para, para ¿qué pasa? si lo mismo me pregunto yo creo que pasa a ver si los junté aquí a los dos es porque quiero que la corten con sus peleas de cabros chicos y con sus rivalidades ridículas miren están los dos trabajando con mi papá son los dos igualmente capaces y igualmente insoportables cuando quieren serlo y bueno yo encuentro que ya está bueno que la corten de hacerse zancadillas como dos oligofrénicos y bueno y también quiero que que la corten de hablar de mí en esta oficina para que dejemos de tener problemas con esto ya así que bueno a eso vine quiero que se den las manos y se comprometan a trabajar de forma civilizada y sin ningún otro escándalo más ¿ya? ya pero hagan las paces ¿cómo van a ser tan pendejos? dense las manos no sé pero tú te volviste completamente loco Marco ¿cómo vas a pedir la custodia de una guagua que ni siquiera ha nacido hombre por dios? bueno porque los procesos legales son lentos y si no ¿qué querés que esperaste los 18 años para quitarle mi hijo a la Tatiana? no no perdóname ya con la Camila no pude hacer nada ya se tuvo que criar bajo la mala influencia de ella yo no voy a dejar que con este hijo pase lo mismo Marco vamos de a poco vamos de a poco mira cálmate piensa o sea te gusto o no la Tatiana es la madre de esa guagua ¿tú crees que un juez le va a quitar su guaguita recién nacida a la Tatiana porque tú estás enojado con ella porque te cagó no pues Marco las cosas no funcionan así ¿y cómo funcionan entonces? me vas a decir que un juez va a preferir que un hijo se crie con una mala madre con una descriteriada que con un padre correcto decente que le puede entregar valor y que lo puede criar bien mira Marco yo sé que tú eres el hombre más correcto más decente que pisa la tierra pero hay cuestiones no sé que simplemente no se pueden hacer Marco o sea tú peleando por la custodia de las Camilas y de esa guagua o sea no te digo el ridículo que vas a hacer sí claro como tú te casaste con tu asistente y dejaste bien botado a tus cabros entonces a lo mejor te cuesta mucho entender que hay un padre que realmente esté dispuesto a hacer todo lo necesario por estar al lado a ver déjate de huevear Marco por favor si te estoy diciendo esto es porque quiero cuidarte bueno te lo agradezco mucho pero la verdad es que yo no vine a discutir contigo la custodia de mi hijo lo único que quiero es que por favor me des el teléfono de tu abogado para hablar con él y que él me diga qué es lo que tengo que hacer ¿me lo puedes dar por favor? ahí está cada día tengo más claro que no puedo contar con tu apoyo pero Fernanda no estamos en un jardín infantil tú no eres la profesora que trata de reconciliar a dos cabros chicos bueno si sé pero si hay que tantos problemas aquí en la oficina finalmente se van a transformar en un problema para nuestra relación nada es un problema para nuestra relación menos lo que pueda causar este imbécil y cortala con este círculo lo único que estás consiguiendo es subirle el leo a este weón a ver Gaspar disculpa pero yo creo que la Fernanda tiene razón de verdad yo asumo en el último tiempo no ha sido muy buena onda contigo y creo que te merece unas disculpas saca balado weón que ya me estás pidiendo disculpas y después cuando salga la Fernanda me va a ir a acuchillar por la espalda como siempre no 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 ningún caso Gaspar de verdad yo creo que la Fernanda tiene razón o sea yo creo que es momento de que no sé en algún momento tenemos que hacer la paz si no podemos seguir trabajando así es muy mala onda y yo asumo o sea yo parto asumiendo que que yo la cagué y yo te he tratado vale sigo o sea ha sido súper aguja en el trabajo con él y nada Gaspar tú eres una una muy buena persona y mereces trabajar tranquilo nada te pido mis disculpas me diste Gaspar esa esa es la actitud no vaya a dejar a Benjamín con la mano estirada ¿no es cierto? me habían dicho que estar embarazada era como la mejor experiencia en la vida de una mujer no está así pero 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 sí sí sé que este no es el mejor momento está claro pero igual me lo había imaginado me imaginaba que que lo iba a compartir con mis papás que ellos iban a estar chocho que íbamos a salir a comprar rupitas juntos resulta que no puedo hacer nada de eso ¿cachai? no puedo contar con nadie más oye y yo mire hijo yo estoy pintado aquí yo también soy tu papá Camila tú puedes contar conmigo para lo que quieras sí lo tengo súper claro y contigo me siento muy protegida pero no sé es que lo mejor es porque lo estoy escondiendo pero me siento demasiado sola Miguel Martín 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 soy el tío de la Camila ¿te acordás de mí? sí ¿cómo estás? bien tú no deberías estar cuidando a la mamá de tu hijo en vez de estar aquí jugando a la pelota como los pendejos pero ¿cómo puede ser tan mala onda? Benjamín quería hacer las paces contigo lo que hizo este weón aquí fue un show para hacerse el lindo contigo ¿cómo no te diste cuenta? yo creo que él estaba siendo sincero ay ¿le creíste más encima? sí él quiere una tregua Gaspar no él quiere cagarme la vida eso es lo que quiere ya y no le podemos dar por lo menos el beneficio de la duda pero no no por ningún motivo o sea de verdad créeme ese weón es un mentiroso es un cínico y mierda oye pero ¿cómo puede ser tan ingenua? no de verdad créeme o sea yo sé lo que te estoy diciendo ese weón es un mentiroso o sea yo sé por qué desconfío de él te juro lo sé ¿qué atrof vivir así Gaspar? desconfiando de todo el mundo ay ay Fernanda ese weón trató de cagarme varias veces en la universidad aquí en la oficina y a ti también ¿acaso se te olvidó? te chantajeó quería acostarse contigo güey y ahora tú dense las manos hagan la paz güey me pusiste en una situación súper incómoda me arrinconaste ay ya no te arrincones no seas exagerado Gaspar pero claro que me arrinconaste bueno pero estoy aburrida de las peleas que tienen aquí si trabajan juntos tienen que de alguna forma no sé arreglarlo ay te juro que yo pensé que eras inteligente o sea eres por eso me enamoré de ti pero parece que que me equivoqué contigo ¿qué? ah esa seca está buena ¿y tú crees que es muy inteligente la situación que acabas de armar acá? eres una poco cómplice eso es lo que eres eso no se hace está arrinconándome ahí poniéndome una situación chato ay cabro esto debe ser bien heavy para ti no sé vos yo a tu edad lo último que hubiera pensado sería en cambiar pañal sí pero igual con la Cami estamos súper bien no se preocupe por eso y cuando yo supe la noticia igual le dije que no se preocupara que yo iba a perrar con todo sí sí la Camila me dijo que hay a pechugar pero esto no se trata solamente de aperrar esto se trata de de estar mucho más con la Camila de estar mucho más a su lado o sea mira las mujeres cuando se embarazan se ponen cuáticas es una revolución hormonal y bueno ahí tiene que estar uno tiene que que pechugar tiene que apoyarlas contenerlas de eso se trata de ser papá supongo mira acá yo sé que que esto te llegó súper temprano en la vida o sea no sé pero tómalo como una oportunidad también o sea tú ahora tenés la oportunidad de de estar con la mamá de tu hijo y acompañarla en su embarazo en su proceso ¿te fijás? o sea no sé tenés la oportunidad de de ir con ella a ver la ecografía a ver como como le crece la guatita sacarle fotos de estar en el parto de ver nacer a tu hijo eso eso debe ser impagable mira lo único que yo te quiero decir es que que no desaproveché esta oportunidad que no desaproveché la oportunidad de ser un papá activo o sea la gente a veces no no le da mucho valor a eso no sé creen que es algo normal pero pero ver ver crecer a un hijo debe ser debe ser uno de los regalos más lindos que te puede dar en la vida así que no dejes que te quiten ese derecho cabro de verdad te lo digo mira ahora quizás tú no no lo dimensionás pero cuando le veáis la cara a tu hijo no lo vaya a querer soltar más no lo voy a decir ay 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 como tanto calor como tanto ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Y, doctor? ¿Qué es lo que tengo? A ver, mire, sería muy irresponsable de mi parte que yo le diera un diagnóstico en base solamente a un examen físico y a la descripción de los síntomas. Así es que voy a tener que pedirle que se hagan unos exámenes y, además, pida ahora con su ginecólogo. ¿Ginecólogo? ¿Por qué usted piensa que es un desorden hormonal? No, precisamente eso. No, no, es que no puede ser. ¿Sabe por qué? Porque yo soy súper matea con mis pastillas, entonces es imposible. ¿Embalazada? No, eso sí que no. No, no, no. Mire, eso ahora no sería posible. ¿Cómo ahora no sería posible a qué se refiere? Mire, por los síntomas que presenta, tendría que tratarse de menopausia prematura. Mire, yo como médico no podría descartar eso. A ver, Gabriel, tú no tienes derecho a exigirme nada, ¿entendiste? ¿Qué? ¿Perdón? No me hables así, soy tu madre. Mira, escúchame bien. Cuando llegue a la casa, los dos vamos a conversar y te voy a decir un... ¿Aló? Hola. Hola. Cámbiate rápido, por favor. Ya, ¿y qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Calzoncillo. ¿Será discapaz de elegir uno o no? ¿O tengo que ponértelo yo? Sé que estoy chata, pero chata de trabajar con pendejos aficionados. A ver, Amanda, si no tenés ganas de trabajar conmigo, mejor dime al tiro. Porque resulta que para mí no es desagradable, ya tengo suficiente. Cristóbal, Cristóbal, sorry, sorry. Sorry, sorry, que estoy... Ay, acabo de tener una conversación con mi hijo, observa, te juro. No tengo ganas de trabajar. Hagamos otra cosa, Titinca. ¿Menopausia? No puede ser, doctor. Sí, puede ser, Loreto. Mire. A todas las mujeres les tiene que llegar la menopausia a cierta edad. Sí, a cierta edad, pero yo tengo 42 años, doctor. Soy una mujer sana que no fuma, no toma, hace mucho deporte. No puede ser. A ver. Mire, la edad promedio es a los 51 años. Pero hay muchas mujeres a las que les llega a los mediados de los 40. Hay otras que les llega a mediados de los 50. Cada mujer es un caso. Mire, hay mujeres que a los 30 años le llega a la menopausia, Loreto. Es que, ¿sabe? Con este diagnóstico, usted prácticamente me está jubilando. A ver, usted tiene hijos grandes, ¿no es cierto? Sí. ¿O es que piensa tener más hijos? No, la verdad no lo había pensado. A ver, mire. Hay que hacerse el examen de orina para saber si efectivamente los niveles de hormonas están bajando o no. Ajá. De ser así, bueno, recién estamos empezando. ¿Cómo recién estamos empezando, doctor? Mire, lo que pasa es que este es un proceso largo, ¿entiendes? Esto puede durar un año o más. No, es que no, no, no. No puede ser. Bien, hagámoslo siguiente. Vaya a ver a su ginecólogo. Hágase los exámenes que le pedí. Y después me viene a ver. Gabriel es mucho más estructurado que yo, ¿entendés? O sea, a él le molesta tener una mamá así, como tan relajada, tan libre, tan sin ataduras. Incluso me exige el cabrón chico, me exige cómo tengo que ser, fíjate. ¿Tenés fuego? Sí. Mira, yo por un lado... Yo por un lado lo entiendo, pero... Porque claro, yo soy mamá. Pero resulta que yo también soy persona, ¿me entendés? Obvio. Y yo siento que de alguna forma no le hago daño a nadie, siendo como soy. ¿Qué creí? ¿Qué? ¿Por qué te reí? Que es que, dipa, Amanda, ¿por qué? A mí me pasa lo mismo, pero al revés, ¿cachai? Onda, es mi vieja la que me pinta los monos. Mentira. Qué ridículo, o sea, te pasa lo mismo, pero al revés. Sí. Pero ¿sabes qué? Igual yo siempre he pensado que tiene que haber alguien que nos ponga límites en la vida. No. No. ¿Va a qué ver? O sea, no. Nosotros lo tenemos que permitir eso, ¿me entendés? Acabó que yo también me he sentido como superado, cabrón. ¿Por qué? Por tu mujer. Qué lata. Qué lata. Porque yo siento que de repente nos autocensuramos, ¿me entendés? Nosotros mismos nos ponemos límites. Y no debería ser así. Nosotros somos de alma libre, ¿me entendés? Deberíamos dejar que fluyera el universo en todos nosotros y... Demá. Go. ¿Está bien? ¿Se puede? Permiso. Chuta, lo que me faltaba. ¿Qué les pasa? ¿Están repartiendo números ahí afuera para venir a hincharme las pelotas? Perdón, yo sé que no nos vemos hace rato, pero de verdad no estoy en este momento dispuesto a escuchar tus estupideces. No, tranquilo, tranquilo. Si no vengo a huevarte. Vengo a conversar contigo. A pedirte ayuda, en realidad. ¿Tú a pedirme ayuda a mí? Oye, ¿qué ha pasado a este tiempo? ¿Te abducieron los extraterrestres? ¿Cambiaste? Podría decir que... Que me pasó por arriba un camión y que nací de nuevo. ¿Y este renacer tuyo implicó también un cambio en tu estupidez? No, sí, pero en una talla fue menor. ¿Qué pasa? ¿Es que me miras y tengo algo? ¿Cómo lo haces, güey? ¿Qué hago? ¿Qué? Porque yo te miro, güey. Estás un palitroque, vejete. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te ganaste una joyita como mi sobrina durante tanto tiempo, güey? ¿Cómo así? Tenía razón, no cambiaste en nada. Ándate, por favor. No, 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 relájate. Si viniste a huevear... No, no, si no quiero huevear, estoy hablando en serio. Es que tú lo hiciste de oro, güey. Tú lo hiciste muy bien. En cambio yo, que siempre fui ordenado, que siempre me porté bien, siempre de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. ¿Qué fue lo que obtuve? Marco, Marco... Ni te cuento. Aunque no parezca, estoy trabajando yo en este momento. Ándate, por favor. Quiero que me enseñes. ¿Que te enseñe qué? ¿Qué? A mí también me gustaría agarrarme una lolita. Quiero portarme mal. A ver. Amanda, ¿qué significa esto? ¿Un beso? ¿Qué tiene? Estoy acá, estás tú ahí, te miré. Me van a darte un beso, ¿qué tiene de mal? Ah, pero ¿cómo que tiene de mal? O sea, yo estoy recién casado. Ya, ¿viste? Vas a empezar con tus convenciones, añeja. No te preocupes, ya no tienes por qué saberlo. Ya, pero ¿sabes qué? O sea, yo no estoy ni ahí con mentiras, la Loreto. En serio. Te tinca que... Por favor, no sigas ahí con esto. A ver, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Te estás reprimiendo por ella? ¿O de verdad quieres hacerlo? No. ¿Sabes qué? Amanda, yo no quiero. ¿Bueno? Bueno. ¿Estás bien? Tranquilo, relájate. Oye, te tinca que hagamos algo, no hemos hecho nada productivo. ¡Oh! La hora es que... Ya, ponte la fila y empecemos, ¿ya? Dale. ¿Qué? Oye, tú estás absolutamente desquiciado. Yo soy profesor de sociología y no de pedofilia. Oye, pero no te pongáis hueón, si yo no quiero hacer un delito. Yo no quiero hacer una asquerosía como esa. Estoy hablando de niñas de, no sé, de 20, bueno, de 19, hasta 18. ¿Qué corta la, hueón? ¿Pero tú crees que yo soy un degenerado? ¿Crees que yo me ando acostando con puras lolitas? Bueno, yo, todas las relaciones que he tenido han sido muy serias. Incluso me casé una vez. Y con la Fernanda tenemos una relación profunda y seria. ¿Y qué? ¿Es coincidencia que todavía han sido lolitas? Oye, si está bien, si no te engañas a ser santo conmigo, si yo te tengo cachado. No te estoy juzgando tampoco. Te estoy pidiendo ayuda nomás. Mano, tú estás absolutamente demente. Está mal tú. ¿Viste? ¿Viste? Eres egoísta. Las quería todas patínomas. Está bien, no te preocupes, no me enseñes ninguna cuestión. Voy a aprender solito. Por eso está mal este mundo. Me falta generosidad. Menopausia. Pero mamá, tú eres muy joven para eso. Sí, mi amor. Pero el doctor lo llamó menopausia precoz. ¿Te das cuenta? Se acabó. Envejecí. Lo único que me queda ahora es comprar lana y volverme a tejer. Ya, mamá, no seas exagerada. Si el doctor dijo que era una posibilidad, hay que hacer los exámenes primero y todo eso. Ferny, mira. Mira, mira, por favor. Si esto no es menopausia, ¿qué es? Estoy viviendo en el Caribe y no me di cuenta. Ya, mamá. Si fuera eso, tampoco te conviertes en una vieja. ¿Tú has visto alguna vez a una adolescente con menopausia? A ver, mamá. Mira, esto no es el fin del mundo. ¿Qué? ¿Te va a dejar de llegar la regla? Nada más. Y qué rico. Así uno no se pone mal genio esos días. No sé. A todas las mujeres le pasa. Y siguen sus vidas normalmente y bien. Mírale el lado positivo. Pero, ¿cómo le voy a mirar el lado positivo, Ferny? Por favor. Estoy casada con un 20añero, ¿cómo no lo entiende? Bueno, ¿por qué le puede importar a Cristóbal? ¿Que acaso te no habían pensado tener hijos? No. Es algo mucho peor. Es algo metafísico. Cristóbal está recién floreciendo. Está en su pic. Está en su mejor edad. Y yo estoy decayendo. Me estoy muriendo. Me acabé. ¿Entiende? No quiero estar vieja. No quiero. No quiero. No quiero ser vieja. No quiero ser vieja. No quiero. No quiero ser vieja. No quiero, Ferny. No quiero. ¿Cómo pero qué edad tiene tu mamá? Cuarenta y tantos tiene, no sé. Pero se siente de noventa ahora. Chuta, pobrecita. No sé, está pésimo. No paraba de llorar y... No sé, como que todo esto ha hecho que se cuestione su relación con Cristóbal. Está mal, en serio. Me imagino. Pero qué raro. ¿No será psicológico? Porque la menopausa a las mujeres le llega como más tarde. No sé, a mi mamá le llegó como, no sé, pasados los cincuenta, recién. Bueno, pero es así. Tiene menopausia, va a tener que asumirlo. Pero es que... Es que... No creo raro. ¿Por qué la Loreto siendo tan joven y que le haya llegado la menopausia? No sé, ¿por qué no averigó en internet a ver qué dice? Tú dices que existe la menopausia precoz. Eso, menopausia precoz, sí. ¿La Loreto con la menopausia? Pero tú estoy seguro que escuchaste bien. Absolutamente, Rosario. Eso fue lo que dijeron. Es que no puede ser. Uy, te di cuenta los viejos que estamos. Ay, para, para, para. No nos metáis a todo en el mismo saco. Que yo estoy produciendo óvulos como loca para que sepa ir. Uy, me imagino cómo debe estar la Loreto. O sea, ella que se siente, no sé, en la flor de la vida, estar de muerte. A mí a ella me importa un pleo. Pero mi hijo, mi Cristóbal, está recién empezando su vida. Ahora con una vieja que está cerrando el boliche. A ver, a ver, un momento. No, un momento. Loreto es una tremenda mujer guapa. Que haya cerrado la fábrica no significa que hay que tirar la basura. ¿Estamos defendiendo a la Loreto ahora? ¿Qué me echó? ¿Qué me perdí? No, nada. No, nada. Lo que pasa, no sé, me pasa que me da mucha pena nada. Mira, Diego, esto solo confirma lo que ya sabíamos. Que esta relación, todo este caso, es una ridiculez, una soberana ridiculez. Dios mío, mi hijo pechuchito ensartado con una menopáusica, güey. ¿Y este es el primero de un millón de problemas que ha tenido ese pobre con esa mina? ¿Te dio un beso? ¿Esa mina te dio un beso? Sí, pero mi amor, o sea, eso es lo que te estoy contando, ¿no? Pero yo la puse en su lugar al tiro, o sea, yo le conté que estaba súper enamorado de ti y que no volviera a pasar y le quedó claro. Ya, ¿y qué va a pasar cuando yo cumple algunos años más? ¿No te voy a servir y me vas a botar a la basura? ¿Eso vas a hacer conmigo? Pero, mi amor, ¿por qué estás diciendo eso? No seas tontita, yo a ti te amo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Nada, no pasa nada. Mi amor, entonces, filo, o sea, este es un tema que no tiene importancia, da lo mismo. La mina se fue embolada y yo la puse en su lugar. Ya, entonces, si no tiene importancia, ¿para qué me lo cuenta? ¿Ah? ¿Para torturarme? ¿Eso? No, pues, mi amor, o sea, ¿cómo te voy a querer torturar? Pero, pero te acordás que nosotros quedamos que cuando pasara este tipo de cosas, nosotros no íbamos a contar. ¿Te acuerdas o no? Sí. Ya, pues, mi amor, entonces, eso es lo que estoy haciendo. No, pero es que, ¿sabes qué, Cristóbal? Tengo calor, tengo calor. Me voy a ir a duchar, después hablamos, ¿ya? Eso, perfecto. Eso, me gusta, me gusta hacer el pelo. Muévete un poco más, muévete. Eso, eso, bien, 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 bien. Hola. Hola. ¿Estás en el estudio de Amanda Ferretti? Sí, Amanda. Eso. Ah. Amanda. Hola. Hola. ¿Puedo hablar contigo? Bueno, bien cuática, entonces, esta esposa, po. Porque está bien que se enoje, dices que tú le mentís, pero de ella que no te deje trabajar, yo lo encuentro heavy. Ay, sí. Y sabéis lo que es más heavy de todo, que yo no estoy ni ahí con dejar esta pega. O sea, es la única pega que me da Luca y que en todo para qué dejar la universidad, que está ahí. Bueno, es que entonces si te la tenías que tirar clarita nomás, po. Porque con todo lo que le hay aguantado... ¿Qué? ¿Ya se te olvidó? Todas las veces que ella terminaba contigo, después volvía, terminaba, volvía, cuando no se decidía entre Diego y tú. O sea, con todo lo que hay sufrido, mínimo que se aguante una cena de celos. ¿Qué? ¿Qué no se desubica? ¿Y tú? Papá. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Estoy bien? Estoy con deuda. Estoy hasta el covote. Y bueno, me acordé de la familia. Que la familia está en las buenas y en las malas, ¿no? Tenía una luna que me presté. Me hay enojado. ¿Por qué me voy? No me voy tres días, papá. No es nada. No me voy a echar ni de menos. Explícame una cosa. ¿Te vas a Talca con Benjamín Izquierdo? ¿Qué significa eso? Te estoy buscando a ti. Perdón, ¿no? ¿Ceo? ¿Rodrigo? Ese es mi nombre, Rodrigo. Así que tú dirías el hueoncito que se está tirando a mi mujer, ¿eh? ¿Me creen decir qué mierda está pasando acá? ¿Qué mierda está pasando acá?